¿Qué es la gestión de la gestión? Las gestiones de los dineros públicos tienen que ser, digamos, de la mejor manera. Y cuando digo de la mejor manera, usarlos de la mejor manera, no malgastar. Como yo siempre digo, las obras se hacen con la plata de la gente, con el impuesto de la gente, que pagan en Mercedes, en Dolores, en Montevideo, en Canelón, en Tacuarembó, en todos lados. Así que acá a la clase política uruguaya nos debemos una reflexión y de alguna manera trabajar más por gestiones de lo que es la gestión pública, digamos. Acentuar más en nuestro trabajo en la gestión pública, en la gestionar de la mejor manera los recursos a todos los niveles, digo, a nivel de intendencias, a nivel de ministerios, a nivel de empresas públicas. Y bueno, y después seguir trabajando. O sea que yo pienso también que hay muchas cosas que el Uruguay se debe... No es un tema de partidos políticos, no es un partido político, es un tema de todos los partidos políticos. Hay temas sobre la mesa que son innegociables, que hay que resolverlos sí o sí, que son el tema de las famosas cajas de jubilaciones, porque no es solamente la caja militar, son todas las cajas. Es un tema que a Uruguay lo está comprometiendo bastante en el futuro, hay que hacer una reforma ahí. No soy técnico en la materia, pero hay que hacer una reforma ahí. Y bueno, yo digo, opino, que estamos entrando en la electoral el año que viene, donde va a ser electo un nuevo presidente. Y bueno, yo pienso que... Yo estoy un poco... No digo alejado, pero digamos, de lo que es la lucha electoral a nivel nacional. Si bien, por supuesto, vamos a impulsar con nuestra lista a los candidatos que designen oportunamente. A mi entender, los uruguayos tenemos que pensar más al futuro, a largo plazo, más unidos. Yo veo que hay mucha lucha interna entre los propios partidos, dentro de los propios partidos también. Es voz populi, digamos, los problemas que estamos teniendo en estos momentos, en estos días. Entonces yo pienso que acá tenemos que tratar de pensar menos en política y más en gestión. Esa es una sensación que tengo. Esa es una sensación que tengo.